Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apreciaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas estas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy vaguen poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar No voy a dejar a la suerte lo que hoy me corresponde hacer Que mi encierro fuera muerte, ahora les tocó perder Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas estas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir La patrona tuyo La patrona tuyo La patrona tuyo No voy a dejar a la suerte lo que me hicieron mal No voy a dejar a la suerte lo que me hicieron mal No voy a dejar a la suerte lo que me hicieron mal